Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, aquí veremos el primer vistazo de Bebe en Roblox, quien se moverá mientras canta, estará llegando muy pronto. Se ha filtrado un nuevo cabello de Nars, por el momento se desconoce si será gratis o Robux, solo nos queda esperar. Confirmado este artículo tendrá 10.000 copias gratis, estará siendo lanzado este fin de semana y si Roblox permite artículos gratis en experiencia, estará disponible en juego, si no será por catálogo. Cuando el youtuber Waffle llegue a los 40.000 subs, estará lanzando esta gorra gratis. Este artículo será gratis en experiencia, lamentablemente solo estará disponible para PC. Estos artículos podrían llegar en cualquier momento a la meta, y estar gratis hoy o mañana, esperemos que sí. Se ha subido al catálogo de Roblox, este curioso artículo, listo el desayuno XD. Nuevo artículo gratis épico, estará disponible este viernes, con 5.000 copias, el link del artículo ya fue compartido por el mismo creador. Un saludito especial a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox. Muchas gracias, los quiero mucho.